¡Largaron en la primera carrera! ¡Largaron en la primera carrera! Un run run, en el medio corre un puestazo, por fuera el número 8 el Nano, a un cuerpo y medio adentro el 1, Julpero Talos de la primera, ya están en la recta final, 320 para el disco, por fuera el 8 el Nano, adentro corre el 3, un run run, tercera ubicación por fuera para el número 7, Cisco, 200 para el disco, adentro corre el 3, un run run, el pescuezo de ventaja lo sigue el 8 el Nano, 120 para el disco, por dentro el 3, un run run, la cabeza de ventaja lo sigue abierto el 8 el Nano en los últimos 20 metros, por dentro el 3, un run run gana la primera y cruzaron el disco. ¡Largaron en la primera carrera! ¡Largaron en la primera carrera! ¡Largaron en la primera carrera! ¡Largaron en la primera carrera!